Algunos productos están, otros no, según algunas versiones y llamados que hemos tenido aquí en Noticiero. La última actualización del programa nacional muestra, como siempre, los productos con variaciones mínimas y otros con aumentos considerables, pero el aumento es mínimo con respecto a la inflación de los últimos meses, me refiero, últimos meses del año pasado. El gobierno nacional ya publicó una nueva lista de precios cuidados con aumentos que superan la inflación oficial de esta provincia. Si bien hay productos que tuvieron variaciones mínimas, otros registraron subas considerables y el promedio total marca un alza del 17% en el valor de los productos. Mientras tanto, la inflación avanzó 9% entre octubre y noviembre, por lo que se deduce que la actualización del plan nacional superó al índice de precios al consumidor, el IPC. La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo anunció que los precios cuidados se renuevan hasta el próximo 6 de mayo, como te lo venimos contando en las últimas horas y ediciones del 7. En esta oportunidad, la lista correspondiente a cuyo tiene 566 productos disponibles en supermercados y 221 productos mayoristas. Sin duda que alguno de los reclamos es que no todos están, pero hay que caminar para encontrarlos.